Bueno amigos, nos encontramos con nuestra amiga Kaira Dayana Amor. ¡Hola Kairita! Hola a todos, me encuentro en el mirador Villanaguara, a la mano derecha la plaza y la parroquia de Villanaguara. Quiero enviar un besote y un saludo a todos mis seguidores del Facebook y Youtube. Prueba todos los videitos. Bye bye.